No sé, es como una sensibilidad, como de pronto un dejarse conmover, sí, como una susceptibilidad de pronto más a flor de piel, ¿no? Como que lo masculino es mucho más como a la defensiva y como que pienso que lo femenino es más... Además es como todas esas cosas, ¿no? Es como un hueco, como por donde entran cosas. Tiene que ver como con el cuerpo femenino, con llorar, con qué sé yo. Con de pronto decir sí, de pronto no estoy segura de lo que digo, como que los hombres son más así, así, ¿no? Lo femenino sí es algo concreto, que los hombres tienen, algunos como que lo reprimen horriblemente, otros lo dejan salir y esos son los hombres más chéveres. Sí, sí, yo también soy así a veces, pero lo bueno es como equilibrarlos, yo creo, ¿no? Como sacar lo bueno de cada lado.